mentado otomano este potrillo picasso de muy buenas líneas muy buena línea superior estructurado con un cuello liviano excelente hueso es un hijo del yanca jilguero reservado gran campeón de otoño gran campeón de la nacional y varias veces premiado en palermo combinación del kahuel gran campeón de la fic sobre la sangre del centenario su madre j.a. gauchita destacada yegua de este catálogo junta a las mejores familias de producción de animales de freno de oro de cabaña santa edubilles ya que es hija de tinajera buen abrigo mismo padre de ecuador de santa edubilles y la j.a. soba soada